Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal Han oído ustedes que se dijo no cometerás adulterio Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer Ya cometió adulterio con ella en su corazón Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento Pero yo les digo no juren de ninguna manera Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no Lo que se diga además viene del maligno Palabra del Señor La pregunta siempre vuela, corre en nuestra mente Siempre es la misma Cuando yo era niño aprendíamos el catecismo Y nos decían ¿Para qué fue creado el hombre? Y todos así cantando nos aprendíamos el catecismo Para amar y servir a Dios en esta vida Y después gozar de él en la otra Así lo cantábamos ¿Para qué fue creado el hombre? Pues para salvarse Todos ustedes quieren salvarse Todos quieren salvarse Si yo les pregunto Levanta la mano el que quiere condenarse Ninguno la levantó Todos quieren salvarse Si les preguntamos a los que van por la calle ¿Tú quieres salvarte? ¿Tú quieres ser feliz? Nos dicen también Yo quiero ser feliz, quiero salvarme Sin embargo Dice aquí el evangelio No sean como los hipócritas Es decir No sean como los fariseos Porque si son como los fariseos No se van a salvar Todos quieren salvarse Pero hay un requisito para salvarse Y ese requisito para salvarse Está en el Padre nuestro Que todos rezamos todos los días En el Padre nuestro está el requisito Una señora en Caracas Un día hablando del Padre nuestro Me dijo que era la oración perfecta No solo porque nos la había dejado Papá Dios Para que la rezáramos Sino era la oración perfecta No podría haber sido mejor oración creada Y además creada por Dios Por tanto cuando la rezamos Rezamos la oración Que no se le ha ocurrido a ningún santo Sino la oración que se le ocurrió a Dios Y nos la dejó para que fuera una oración perfecta Pero ella me decía Que no podía rezar La segunda parte del Padre nuestro Que siempre cuando llegaba a la segunda parte Se le hacía un nudo en la garganta Especialmente cuando decía Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Ustedes todos los días dicen eso Supongo que se lo saben Y que no llegan ahí nada más A esa parte del Padre nuestro Y dicen Amén Sino que saben lo que están diciendo Pues si ustedes son conscientes De lo que están diciendo ahí en el Padre nuestro Ustedes le están diciendo A Papá Dios Oye, mándame al infierno Eso le están diciendo ¿Verdad que no? Eso no se lo están diciendo Entonces ¿Por qué estoy diciendo yo Que le estamos pidiendo a Dios Mándame al infierno? Yo no quiero ser feliz Se lo estamos diciendo Piensen conmigo Le estamos diciendo a Papá Dios Perdona mis ofensas Así como yo perdono A los que me ofenden La segunda parte es muy importante La petición es bien clara Perdóname mis pecados O mis ofensas Eso está bien claro Pero la segunda parte Está también bien clara Así como yo perdono ¿Cómo perdono? ¿Cómo perdono? Uy, uy, uy Desde que los lobos existen Uy, uy, uy ¿Perdono? ¿Sí? ¿Perdono? Empiezo a preguntar por cada uno Si han perdonado a todos Probablemente No hay nadie aquí Que no tenga alguien A quien todavía no le perdona Y ese a lo mejor es Todavía no le perdona Al pobre marido Que ya está cinco metros bajo tierra O todavía no le perdona Al propio papá Que también ya está Como cinco metros bajo tierra O no le perdona al vecino O todavía no le perdona Al señor presidente Y no digo nombres Para no herir a nadie No le perdono Al señor presidente Y no le perdono Porque, no sé Y tengo yo con el presidente Mis propias cuentas O no le perdono A mi supervisor No le perdono a mi mamá No le perdono a mi hijo No le perdono a mi hija No le perdono a la vecina Y síganle No le perdono a la amiga Me traicionó Dijo que me amaba Y fue a contar No le perdono a nadie No se lo digas a nadie A ti te lo digo Porque tú eres de mi confianza Pero no se lo digas a nadie Cuenta, fíjense Cómo son las historias Y dicen que San Pedro Negó al maestro Eso dicen algunos chismistas Que negó al maestro Porque le curó a la suegra Hasta del evangelio Hacen chistes Como si San Pedro La tuviera con Jesús Y le hubiera guardado Ese hecho Me curó a mi suegra La que no aguanto Bien, pues Esto que parece tan sencillo En la vida real Existe No perdonamos muchas veces Yo Perdono Decimos así muy bonito Pero no olvido Por fin perdonas O no Si perdonas Debes olvidar Mamás Si perdonan Deben olvidar Y hay veces Pues el marido En el caso a veces De los matrimonios Hay veces que el marido Pues ya se lo olvidó Se lo olvidó A ver si se lo olvidó Lo que hace Nueve Ocho Siete años pasó Ya se lo olvidó Porque es bien desmemoriado Y la mujer Oh no La mujer tiene una memoria De maravilla Y el marido Que ya se lo olvidó Ahí está la mujer Se lo recuerda Pum En el momento preciso Se lo recuerda Y entonces el marido Responde Pues no que ya me habías perdonado Si si ya te perdoné Y esto vale también al revés La amiga El amigo Ok Ya hemos perdonado Por eso a mi me encanta Que Dios Usando la tecnología moderna A Dios No solo Perdona Es que borra Borra En las computadoras Los técnicos Dicen que cuando una cosa La pierdes O la borras No se borra No se borra totalmente Que hay un modo De borrar totalmente Pero con la tecla Del borrar No se borra totalmente Queda siempre ahí En el disco duro Como en algún lugar Queda eso ahí guardado Y lo puedes volver a rescatar Con otro programa Que puedes rescatar Pero cuando ya haces Un borrado Que significa Un barrido total Ya no puedes recuperar Se borró totalmente A Dios Cuando tú vas Y le pides perdón El borra totalmente Del disco duro Tus pecados Y perdona Y perdona Porque Porque ama De verdad Aquí está El truco Porque ama De verdad Entonces nosotros Cuando amamos De verdad Debe ser Perdonar Hasta borrar Todo Eso es un poco Como difícil En el disco duro De Dios Si pasa eso En el nuestro No hay barrido total Por tanto Alguna vez Nos acordamos Pero cuando Nos acordamos Ahí está La oportunidad Para amar Para repetir El acto De fidelidad En el amor Por eso Cuando Jesús Nos dice No matará Si el que mate Será llamado Ante el tribunal Entonces Pues nosotros Decimos Ah yo si amo Porque no he matado A nadie Ni siquiera En mi intención Está Haber matado Yo no sé Si voy a herir Algún corazón Con lo que voy a decir Pero me toca Decir la verdad Cuando a veces Decimos Nos estamos Cuidando Para no tener hijos Esa frase Tan bonita Que es un acto De responsabilidad Supuestamente Nos estamos cuidando Para no tener hijos Y estamos tomando Pastillas Para no tener hijos Estás Probablemente En alguna De las ocasiones Que lo hagas Matando A tu propio hijo Porque no existen Pastillas Para no tener hijos Todas las pastillas Son abortivas Todas Todas Lo que sucede Es que no siempre Suceden abortos Pero la pastilla Es para que el niño Que ya nació No llegue al nido Para que no llegue al nido Lo estoy explicando De una manera Que me puedan entender Para que Lo que ya fue fecundado No llegue a ponerse En el ovario En el nido Si alguno Ya fue fecundado Puede terminar Eso En la muerte Pero no lo sabes Y por tanto En esa duda Puede estar sucediendo Lo que no debiera suceder Y en duda No hay que hacer nada Que importante es No matarás Y el evangelio Nos dice Simplemente Que En el quinto mandamiento Que es un mandamiento De amor Está incluido También En no enojarse Con su hermano El que se enoja Lo está matando En su corazón Y además No solo dice Que el que se enoja Sino también El que insulta Y luego también dice No solo el que insulta Sino el que lo desprecia Cualquiera de esas tres cosas Suceden en nuestra vida Nosotros muchas veces Nos enojamos Nosotros muchas veces Insultamos Nosotros muchas veces Despreciamos Luego pedimos perdón Pero lo hacemos Nosotros muchas veces Nos enojamos ¿Con quién? Pues con los propios compañeros De trabajo Con los propios amigos Mamás Pues se enojan papás Se enojan con sus hijos ¿Y cuánto les dura el enojo? Pues a veces es rápido En el momento que se enojan Se les quita Pero a veces les dura semanas A veces les dura meses A veces papás Llega tiempo que ni se hablan Nada más viven en el hotel barato Entran, salen Se sientan en la silla Ya Sí, no, no, sí Respuestas todas de monosílabo Porque están enojados Y en ese enojo Están cerrando las puertas al amor Es una manera de matar Cerrar las puertas al amor Y los niños ¿Cuántas veces están enojados Con su mamá? Pues es bien sencillo Yo aquí Nada más mirando Yo puedo saber Quién está enojado No hace falta que me lo digan Por eso a veces digo ¿Cómo tú Teniendo cara De pollito? Ahora tienes cara De hipopótamo Porque algunos Tienen cara de pollito Normalmente Y algunos dicen ¿Qué te pasó? Yo he visto personas Que cambian en segundo Su cara En segundo Su cara Tan sencillo Como están hablando De sus hijos Y de repente dicen O yo digo ¿Y su marido qué tal? Cuando oye nada más Su marido Se cambia el rostro O cuando seguimos Hablando de la mujer También Se enciende eso Como si fuera Una caldera Un niño Un día Yo no creía Que un niño Pudiera Reaccionar así Vino a hablar Conmigo Y me dice Cuando estaba hablando De su amigo Me dice A ese Yo lo voy A matar Lo odio Y yo creo Que me estoy quedando Corto En decir las cosas Como él las dijo Porque cuando me estaba Diciendo Yo a ese Lo odio Y cuando lo vuelva A ver Lo voy a matar Los ojos Se le ponían rojos A un niño Yo me dije ¿Cómo en una persona Tan pequeña Puede haber un odio Tan grande? Y ese odio Que puede haber En nosotros Nos puede matar Puedes ir al cielo Así No hijo mío Y el infierno Ya lo estás empezando Aquí en la tierra Por eso el Señor dice No puedes Enojarte No puedes Insultar No puedes Despreciar Que infierno Pero cuando el Señor Nos invita Dice Arréglate Arréglate pronto Mientras vas de camino Es decir El tiempo Es el espacio Para amar Todos ustedes Que están aquí sentados No son iguales Nadie de ustedes Es igual Por gracia de Dios Que Dios es tan inteligente Que no crea a nadie igual Y en ese crearnos Que somos diferentes Pues nos cuesta Como a veces Estar juntos En eso Que nos cuesta Como estar juntos Está el arte De amarnos A pesar de que Somos diferentes Ahí está el arte De Dios Por eso En ese arte De Dios Cuando dos se casan Y uno ve Que se casaron Yo digo Pues Dios Dios no se equivoca Dios cuando Te invita A que te cases Con otro Siempre te da Aquel que es mejor Para ti Y te da Que el carácter De él No es igual Que el tuyo Porque si fueran Iguales Por eso A dos matrimonios Cuando se andan peleando Yo les digo Lo normal Es normal Que se peleen Alguna vez Nada más Les doy un consejo Póngase de acuerdo Para no estar enfadados El mismo día Si el lunes Le toca estar enfadada A la mujer Pues el lunes Descanse el marido Y no trabajen En enfadarse Ya cuando la mujer Este más tranquila El martes Pues si quiere El marido Enfádese Pero no se enfaden Los dos El mismo día Pónganse de acuerdo Hagan un programa Que si el niño Es hiperactivo Pues no le des Dretalí Sino el día Que el niño Sea hiperactivo Pues tu se más tranquila Y eso es amor Amor es Eso Dime Como vienes Agresiva Porque yo En lugar de darte un golpe Te voy a dar cariño Y así Ir combinando Eso es el amor Es entenderse mutuamente Comprenderse mutuamente Ayudarse mutuamente Estimularse mutuamente Superarse mutuamente Crecer mutuamente Y no apachurrarse mutuamente Aplastarse mutuamente Destruirse mutuamente Que hermoso ese juego Y ese juego Es el que hace Dios Es el juego que hace Dios Cuando tú estás muy agresiva Dios ahí es Paciente Espera Cuando tú dices Tú no me quieres El Señor está escuchándote Escuchándote Para que cuando ya Estés embarrada Totalmente El Señor en vez De decirte Ah ya ves Por tu culpa El Señor está con la mano Ahí Y te levanta Que hermoso Que aprendamos de Dios A borrar Y borrar Todo odio Y rencor Que mata Todo insulto Todo enojo Para entonces Poder rezar El Padre Nuestro bien Y perdóname Como yo también Perdono A todo el que me ofende Amén El Padre CC por Antarctica Films Argentina